Presenta Tarjeta Brow Recompensa Bienvenidos al espacio de alimentación y cocina de Ramfit. Bueno, en el día de hoy vamos a hacer una preparación dulce que seca, todos les gusta, que preparemos algo dulce. Vamos a hacer unas donas de mandarinas con harina de avena. Para estas donas vamos a necesitar mandarinas, que es nuestra estrella de hoy, fruta de estación. Vamos a usar azúcar de mascavo en este caso, pueden usar edulcorante o miel, dependiendo de cómo quieran hacerlas. Polvo de hornear, yogur natural blanco, ralladura de mandarina para hacerlas más sabrosas, huevo y avena. Lo primero que vamos a hacer es hacer nuestra propia harina de avena, que es simplemente la misma avena que tenemos arrollada, triturarla puede ser con un mixer o un licuador. Así que lo que voy a hacer ahora es mi harina de avena. Bueno, de esta forma ya tenemos la harina de avena pronta y ahora lo que vamos a hacer es traer la batidora para mezclar los huevos con el yogur. ¡Suscríbete al canal! Bueno, ya tenemos pronta nuestra harina de avena. También tenemos los huevos que mezclamos con el azúcar de mascavo y el yogur, también lo tengo guardado por acá. Y ahora nos queda triturar las mandarinas para agregar a la preparación y que ya nos queden prontas para mandar al horno. Así que ahora vamos a simplemente colocarlo, puede ser con un mixer o como en mi caso, una licuadora. Los vamos a triturar hasta que nos quede bien, bien líquido. Recuerden las mandarinas sacarle el ollejo blanco y las semillitas para que no nos queden amargas. Bueno, ya tenemos todos los pasos prontos. Por acá tenemos la harina de avena. La avena que es un cereal para el deportista por excelencia. Es un cereal súper completo, tiene hidratos de carbono complejos, proteínas, vitaminas, minerales, hierro, calcio, zinc. O sea, un alimento súper completo, ideal para los pre-entrenos. También por acá tenemos las mandarinas, fruta de estación por excelencia junto con las naranjas que nos va a aportar mucha vitamina C y sobre todo mucho potasio. Y la ralladura que en este caso vamos a usar de una mandarina para darle un buen sabor. Vamos a mezclar y unir todos los ingredientes. Lo primero que vamos a hacer es poner el polvo de hornear junto con la harina. Lo mezclamos un poquito. Y vamos a arrancar. Acá yo ya tengo la mezcla de los huevos, el yogur y el azúcar incorporando la mandarina licuada. Bueno, ahora voy a colocar la ralladura. Y ahora muy de a poquito vamos a poner la harina de avena junto con el polvo de hornear. Bueno, estas donas las hacen en nada. En dos patadas las tienen prontas. Más o menos con estas cantidades que yo después les voy a dejar. Les van a salir unas 8 o 10 donas que las pueden dejar también congeladas para tenerlas a mano. Y son súper sencillas de hacer y la verdad que quedan muy ricas. La masa tiene que quedar una masa no muy espesa pero tampoco muy líquida. Les digo porque a veces con el tema del agua de las mandarinas puede ser que precisen un poquito más o menos de avena. Bueno, vamos incorporando toda la mezcla porque ya está casi pronta. Bien. Y lo que tengo acá es un molde para donas. En este caso es antiadherente, o sea que no le voy a agregar ni manteca ni aceite. Pero si no lo tienen pueden usar un poquito para que no se les pegue. Bueno, pronto nuestros moldes con el relleno adentro. Lo que nos queda es llevarlos al horno moderado a más o menos unos 20 o 25 minutos. Ustedes vayan bichando cuando estén prontas y listas nuestras donas de mandarina. Bueno, salieron las donas. Miren qué ricas que quedan. Quedan muy esponjosas, bien suavecitas. Así que no se las pierdan de hacer. Ideales para tomarse una leche, un cafecito con estas donas. Acá ya están todos agazapados porque quieren comerlas. Vamos a primero. Algunas las voy a bañar en chocolate. En esta ocasión elegí un chocolate al 80%. Obviamente esto es opcional. Y otras les voy a polvorear un poquito de azúcar impalpable. Así que las vamos a preparar y se las presento. Bueno, miren la pinta de estas donas. Estas donas que quedaron súper lindas. Aparte de que están buenas, de verdad, se las recomiendo que las hagan. Están exquisitas y muy lindas de hacer. Ideales para una merienda, para un desayuno. Más allá de que son ricas, acuérdense que lo más importante es que son súper nutritivas. Espero que se animen a hacerlas porque de verdad que vale la pena. Recuerden seguirnos en nuestras redes, tanto en el canal de YouTube, con nuestro Instagram de Ramfit. Y a todos los que me quieran seguir para este tipo de receta y mucho más, los espero en Nutrición Simple Uy. Que tengan un lindo día. Para estas donas de mandarinas vas a necesitar 2 huevos, 120 gramos de yogur natural, 2 mandarinas grandes o 3 si son más chiquitas, acordate de sacarle las semillas y la parte blanca, 120 gramos de harina de avena, 2 cucharaditas de polvo de hornear, 2 cucharadas de azúcar de mascabo y ralladura de una mandarina.